Hola a todos, ¿cómo están? En este video voy a hablar sobre el auto eléctrico. Aunque a muchos les pueda parecer novedoso el vehículo eléctrico, la tecnología del vehículo eléctrico, lo cierto es que el auto eléctrico junto con el de combustión interna nacieron prácticamente al mismo tiempo. Allá por el siglo XIX, en los comienzos de la industria automotriz, había tanto modelos de auto eléctrico como de combustión interna. Por aquella época, tanto vehículo eléctrico como vehículo de combustión daban sus primeros pasos. ¿Qué sucedió en esos momentos? Bueno, en mi opinión, el vehículo de combustión interna se popularizó y terminó acaparando todo el mercado por dos básicas razones a mi entender. Primero, las baterías eran bastante ineficientes, producían muy poca autonomía. Y segundo, el petróleo era un producto bastante económico. Después de estos primeros años, si bien el automóvil eléctrico no desapareció, quedaron opciones, quedaron modelos apareciendo cada cierto tiempo en el mercado, pero eran modelos muy de nicho, modelos muy específicos y que no eran masivos, eran simplemente para algún consumidor muy específico. Ejemplos de esto es, por ejemplo, este City Car de los años 60, que tenía un diseño muy particular, del que se hicieron unas 2.000 unidades. Otro ejemplo no tan particular puede ser este Electro Clio, que lo hizo Renault de Francia, que en realidad el Electro Clio no llegó a salir porque tenía unas prestaciones muy bajas, pero en un par de años Renault lo modificó y lo rebautizó, el Clio Electric, quizás el vehículo más importante dentro de la industria de los vehículos eléctricos, que es el GM EV1, que es este vehículo, que fue, creo que a mi criterio y al de muchas personas en el rubro, el vehículo disruptor de la industria, el que cambió totalmente la historia del vehículo eléctrico. Este vehículo, el General Motors, no era más que un vehículo hecho para cumplir con una norma que el gobierno de California exigía a los fabricantes, que era de que produzcan y puedan vender una cuota de autos eléctricos. General Motors aparentemente no estaba muy de acuerdo con esto, pero hizo este auto que fue muy bueno, era un auto muy moderno, un auto de unas prestaciones muy buenas, un auto que lograba una autonomía muy superior a lo que se conocía, la primera generación estaba en torno a los 170 kilómetros de autonomía, el último que se fabricó, la última versión que se fabricó estaba en torno a los 250 kilómetros de autonomía. Era un auto muy deseado, lo usaban las estrellas de Hollywood, empresarios de la tecnología, usuarios que les gustaba la tecnología fueron no adquiriendo, porque en realidad General Motors no los vendió, los cedió en un contrato de leasing, cuando finalmente, cerca del año 2000, las automotrices ganan los juicios al estado de California por la obligación de cuotas de autos eléctricos, se deroga la ley, no eran más necesarios vender obligatoriamente autos eléctricos, entonces General Motors retiró todos estos vehículos, ya que no eran de los usuarios, el dueño era General Motors, y los retira y los lleva a desguace y los termina destruyendo prácticamente a todos estos autos, solamente quedaron algunos, muy poquitas unidades que están en algunos museos o universidades en Estados Unidos. Y así llegamos hasta la actualidad, en estos momentos, la marca más exitosa o la más conocida en el mundo y que vende muchísimos autos eléctricos, es Tesla, una marca norteamericana, pero que tiene muy fuerte competidor del otro lado del charco, podríamos decir, en China, que es la empresa V&D, que también es un muy grande constructor de vehículos eléctricos, vende muchísimas unidades, y al año de hoy, a septiembre, se llevaba ya vendidos en todo el mundo unas 700.000 unidades de vehículos eléctricos, lo que es una cantidad bastante considerable, si lo comparamos con el mercado argentino, quizás se van a vender en el mundo más autos eléctricos que todos los vehículos que se venden en la Argentina. ¿Y quiénes tenemos hoy? Bueno, como ya lo había dicho, Tesla Model 3, es el vehículo más vendido del mes de septiembre, va camino a ser el auto eléctrico más vendido del año, pero también tenemos otras versiones un poco más normales, como el Nissan Leaf, que durante muchos de estos últimos años fue el auto eléctrico más vendido, es más, creo que la sumatoria de todos los años de venta del Nissan Leaf lo hace el auto eléctrico más vendido de la historia. Y ahora llegamos a lo que es la conversión de un vehículo eléctrico. ¿Qué es una conversión? Bueno, varios autos que lo venden hoy como cero kilómetros las compañías en su versión eléctrica, no es más que una conversión que se hace dentro de fábrica, en realidad es el mismo auto de la versión nafta con pequeñas modificaciones para llevar dentro un tren motriz eléctrico, las baterías, motor y todos los componentes. ¿Pero qué es una conversión fuera de fábrica? Bueno, un ejemplo puede ser este vehículo, que es el Mercedes-Benz de clase G de Arnold Schwarzenegger, que acá lo vemos con el equipo que le realizó la conversión. Otro ejemplo es el Jaguar tipo E, que acá vemos de los muy conocidos príncipes Harry y su esposa Meghan, que es un vehículo que fue convertido por la misma fábrica Jaguar, y que tuvo tanto éxito, lo podemos ver, es un auto extremadamente lindo, tuvo tanto éxito esa conversión y fue tanto la publicidad que se logró durante la utilización del príncipe en su boda, que la misma Jaguar Classic se ha puesto en manos a hacer una serie de, de una tirada corta de vehículos Jaguar tipo E, pero en versión eléctrica. Y el último punto a tratar en este video, es el tema de los vehículos híbridos, una categoría que está ahí dentro de las nuevas tecnologías, que como su nombre lo indica, híbrido, significa de dos naturalezas, y son los vehículos que comparten tanto tecnología eléctrico y de combustión. Yo en mi canal mucho de autos híbridos no voy a tratar, ya que no es el tema que más me interesa, para mí los vehículos que realmente son el futuro y los que hay que apuntar, son los 100% eléctricos, los híbridos no mucho, no me interesan, así que no va a haber mucho sobre automóviles híbridos en el canal, pero es básicamente un auto que puede ser eléctrico, completamente eléctrico en su tracción, y tiene un pequeño generador a bordo, que cuando la autonomía está siendo insuficiente, tiene la capacidad de encender ese pequeño generador, que puede funcionar a nafta o a diésel, o inclusive lo que más la estaba proponiendo con ciclo Wanker, enciende ese motor secundario, y genera corriente eléctrica para recargar las baterías. Dentro de este segmento, hay muchísimas variedades, hay de todo tipo de vehículos, es una categoría bastante compleja, tiene muchas subdivisiones, hay desde lo que es el Toyota Prius, que muchos quizás conocen, que es un vehículo bastante complejo, tiene una transmisión ahí un poco complicada para hacer la unión de las dos tecnologías, hasta autos que son prácticamente eléctricos, que funcionan si el usuario se adapta prácticamente como un vehículo 100% eléctrico, y que tiene el generador a bordo, que es solamente un respaldo, y que he visto videos en donde los usuarios prácticamente no le encienden nunca el motor de combustión, ya que se arreglan para su uso diario, prácticamente con la capacidad de batería que tiene el auto. Así que, bueno, esto es todo para este video, no se olviden de comentar, se suscriben si les pareció interesante mi propuesta de canal para seguir viendo los videos que voy a ir haciendo, y ya seguiremos con un poco de las conversiones más a fondo hacia ahora, luego de esta introducción, para que los que no estaban conociendo bien de los vehículos eléctricos, ya puedan estar un poco más al tanto. Así que, saludos para todos, y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!